El Otro Hermano La experiencia de haber filmado ya fue transformador totalmente Veo que es una película sobre dos hermanos, un policial negro Y se me ocurren algunos títulos de influencias ¿Tuviste la oportunidad de darles a los actores, sobre todo a Lian, quizás, películas para que miren? Casi siempre lo que trato de contar es del cine que me gusta a mí Para que vean de qué manera voy a trabajar Pero no son referencias propiamente dichas Es como una forma de intercambiar opiniones con los actores Lo mejor creo es crear algo original Sí, sin duda La novela original se llama Bajo este sol tremendo En la que está, es una adaptación libre, muy libre Y la película fue Bajo un sol tremendo Y ese tipo de condicionantes tan fuertes como el clima O todo lo que involucra los sentidos También facilitan meterse en un viaje De esos que, viste, cuando vos recordás algo de tu adolescencia O tu infancia, algo muy fuerte Tiene que ver en general con algo de los sentidos que se aparecen Bueno, para mí como actor Cuando está sometido, los sentidos están sometidos a un experimento tan fuerte Es más fácil meterse en este viaje Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel Felicitaciones por la película, de verdad ¡Bárbaro, bárbaro!